¿Tienes dificultades manejando tu cabeza, tus emociones? Bueno, una de las cosas en negociación es que podemos llegar a ser nuestros peores, peores enemigos. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Dónde surge esto? Los peores enemigos somos cuando no nos preparamos bien en nuestra cabeza. Nuestro mindset tiene que estar, tenemos que estar focalizados justamente a cultivar una relación con la contraparte. Muchas veces la confrontación hace que tengamos que ir a una negociación. Y es difícil pensar de que si yo estoy enfrentado con esa persona, ¿cómo? Si yo tengo emociones muy negativas con esa persona, ¿cómo puedo superar eso para lograr un buen acuerdo? Para lograr un acuerdo en donde ambos podamos vivir. Hay gente que se autodestruye, empiezan a pensar mal, empiezan a pensar mal y se autodestruye. Y llega un momento en que no hay nada bueno para ninguna de las partes, sino esa autodestrucción. Entonces, rompe ese vicio, rompe eso. Si estás en una discusión, si estás en una pelea por años, rompela. No sigas en esto. El mindset es, bueno, la relación a largo plazo tengo que trabajar. Eso es un punto. Después tenemos que trabajar en la forma en cómo generar la creatividad, resolver problemas y, ¿no es cierto?, en manejar nuestras emociones. Déjame que te muestre a qué me refiero con el tema de crear Problem Solving. Todo el mundo lo primero que busca es resolver un problema. Para eso estamos en una negociación. Llegamos a la negociación porque estamos tratando de resolver un problema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por lo general, yo veo que vos querés resolver tal problema. Hasta que empezamos a trabajar juntos y me doy cuenta que eso no es lo que vos querés resolver. No tenés dolor en ese problema, sino que es más específico en otro punto. Ese es uno de los grandes problemas de los negociadores que la gente está negociando. No se da cuenta que no todo el mundo quiere resolver todos los problemas que uno tiene porque no podríamos vivir si no tenemos un montón de problemas. El tema está que tenés que utilizar la creatividad para resolver el problema que le genera dolor a tu contraparte. Escuché bien esa parte. Que le genera dolor a tu contraparte. Entonces, el mindset, si yo tengo un mindset que yo sé que estoy enfrentado con esta persona, yo sé que estoy enemistado, yo sé que no, pero mi mindset a largo plazo, después que superemos este conflicto, a largo plazo, ¿cómo va a ser? Entonces, empezar a trabajar y ¿qué es lo que le genera el conflicto? Hay gente, hay negociaciones que nosotros hacemos donde nosotros escribimos, escucha esto, nosotros escribimos lo que ambas partes van a decir de lo que sucedió. ¿Para qué? Para limpiar eso y por ley, legalmente, ambos se comprometen a decir, bueno, mira, estuve en un problema, lo solucionamos, le deseo que le vaya bien, le deseo esto, le deseo lo otro y ya está. Entonces, ambos negociadores nos ponemos de acuerdo para que el problema, si bien no se elimina lo que sucedió, trae un nuevo aire y ambos están de acuerdo en estar ahí y eso te ayuda a tu mindset a trabajar. Esa resolución de problema, acuérdate, una vez cuando la planteamos, era una empresa pequeña, con una empresa más grande, una empresa de unos 50 millones, y estaba adquiriendo una de dos millones de dólares y estaba adquiriendo una de dos millones. Entonces, uno de los problemas fue varios incidentes que hubieron y bueno, y el hecho de que nosotros pusimos en la cláusula, ¿cuál va a ser el new release? ¿Qué es lo que se va a decir? ¿Cómo vamos a anunciar este arreglo? Y que ambas partes se deseaban lo mejor para ambos, eso generó, en ambas partes, generó porque el CEO no podía llegar a ser visto mal. Y por otro lado, la persona de la empresa más chica tenía una muy buena reputación y no quería afectar, afectar, fundamentalmente por un montón de años y años con clientes y gente muy influyente. Entonces, no te olvides, la creatividad del problema vos la podés resolver cuando ambos están con un mindset posicionados, buscando, generar sinergia, generar sinergia, terminar con este conflicto. Con la negociación muchas veces es eso, terminar con ese conflicto que no le está haciendo nada bien a nadie. Entonces, hay que hablar estos temas, hay que discutir estos temas y tenemos que llegar a un acuerdo en cómo podemos beneficiarnos ambos. Y el tercer punto es justamente el manejo de las emociones, porque consideramos como que las emociones es algo, antes se hablaba de que hay que eliminarlas, pero no hay que eliminar las emociones, las emociones son algo muy importante. Lo que tenemos que hacer es que las emociones jueguen a mi favor. Y acuérdate una cosa, en mi libro, Nunca temas negociar, yo lo explico muy bien que las emociones son muchas veces, el 90% de nuestras decisiones, no decidimos con quién trabajar, más importante decidimos, bueno, me siento cómodo, emocionalmente compatible, hay química con esta persona, entonces quiero trabajar con esta persona, entonces busco la lógica para justificar ese interés que yo tengo de trabajar. Entonces, siempre es más importante que pensemos bien que nuestras emociones las podemos manejar, podemos manejar en el buen sentido, podemos trabajar con ellas y hay emociones que no me ayudan. O sea, si yo sé que tengo una emoción en este momento de anger, como dicen acá, estoy muy enojado, estoy muy enojado. Bueno, lo mejor sería, decirle a mi contraparte, hay estudios en Michigan que han hecho decir, mira, estoy muy enojado en este momento, emocionalmente no estoy estable, te molesta que charlemos de tal y tal tema primero y después llevemos algo que te va a relajar un poco, que te va a hacer sentir un poco más cómodo. Te vas a sorprender la cantidad de veces que nos hemos hecho eso porque, le he dicho a mi cliente, mira, te veo mal, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no tengo un receso? ¿Por qué no hablamos? No, 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 trabajemos con esto. No, 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 pará, pará, y tómate ese tiempo para emocionalmente estar más tranquilo. Porque cuando no estamos emocionalmente tranquilo es cuando peor, peor nos va. Y la parte emocional es clave en toda negociación. Tenemos que buscar esa tranquilidad. Tenemos que buscar que ambos, no es cierto, la contraparte como nosotros, estemos en una posición de que puede entender que estamos libres de expresarnos estamos libres de ayudarnos mutuamente y ahí está ¿no es cierto? Este manejo de emociones se da fundamentalmente en algo que es el mindset, en algo que yo necesito estar tranquilo para poder crear mejores acuerdos y ahí se da en solucionar el problema, tengo que solucionar el problema, tengo que solucionar el dolor tengo que descubrir eso, esa es la parte central de la negociación y si yo estoy emocionalmente, si estoy mal, si estoy histérico, si estoy preguntando mal, mi actitud tenemos que trabajar sobre cómo respondo cómo yo respondo a la contraparte dice muchísimo de mi personalidad de cómo estoy trabajando cómo quiero llegar a lograr este acuerdo ¿no? es es fundamental que estudiemos y ahí es donde la preparación viene fantástico porque la persona que se prepara es la persona que sabe cómo va a responder y trabaja en forma distinta no te olvides siempre trabaja en esa parte trabaja investiga cómo vas a responder fíjate cómo estás emocionalmente si vos sabés que estás teniendo actitud trata de mover esa negociación trata de pedir tiempo no vayas a una negociación y siempre hay formas de hacer durante una negociación algo muy simple yo decir mira voy a tener un llamado estoy esperando un texto cuando me entre el texto les voy a pedir disculpas pero tengo que entonces uno lo controla eso y cuando uno ve que uno está mal uno chequea chequeo mi teléfono y digo ¿sabes qué? tengo que hacer el llamado deme un minuto y entonces ahí me tomo y me tomo el tiempo de respirar no te olvides respira bien respira profundamente confía en vos nadie va a confiar en vos nadie te va a ayudar a que confíe en vos estás vos para hacer eso tenés que hacerlo vos mismo es clave el sentirse bien y bueno y busca entender y puedes preguntar yo no yo realmente no entiendo si bueno comprendo el problema pero ¿por qué quieren solucionar ese problema? bueno pero siempre busca cuál es el dolor de ellos aunque eso es algo que ellos no te lo van a querer decir pero uno tiene que investigar ahí ¿para qué? para que uno estratégicamente y utilizando empatía como lo dice en mi libro nunca temas negociar es algo que nos paraliza el miedo es algo que nos paraliza y no solo eso sino que mucha gente está paralizada y es uno de los grandes problemas que la gente tiene que hace que no logren nada que no avancen en negociación en persuasión muchas veces ese miedo esa duda que tenemos de nosotros mismos lo que genera es que no no puedes avanzar no puedes seguir pensando no puedes seguir trabajando y no es una forma de vivir tenemos que tener cuidado con eso tenemos que tener cuidado cuando escuchamos nuestro propio miedo no si uno no trata de superar eso el tema del miedo cuando vamos a negociar el tema de esa ansiedad si uno no trata de trabajar y superarla y es probablemente que ya estés en el máximo de lo que vayas a lograr en tu vida porque es extremadamente peligroso extremadamente te lleva a seguir pensando ayer hablábamos hay que ver para creer yo tengo que ver entonces si yo veo lo creo y bueno y eso eso está mal porque tenemos que creer y empezar a trabajar y poner todas las cosas hasta que nosotros lo podamos lograr tenemos que verlo nosotros mismos en nuestra mente en nuestra imaginación para lograr los resultados que querés así así sucede la negociación déjenme que les cuente algo personal una confesión mía no lo he comentado nunca por eso pido mucho respeto con esto pero yo estaba en una situación muy mala yo mi casa acá en Estados Unidos está en una situación donde nosotros mi familia en Argentina una familia que yo tenía mucha mi padre y mi madre ambos me criaron y criaron mis hermanos pero yo estaba en una relación donde teníamos dos chicos y era que yo no podía casi ni hablar con los chicos ¿no es cierto? mi ex mujer era una persona muy posesiva con ellos y que el hombre tiene que trabajar y la mujer tiene que tener los chicos en ningún momento llegamos a ese acuerdo yo no entendía por qué pero por ejemplo lo que les decía una vez a la mañana un viernes a la mañana dejé de trabajar en la oficina y me fui a buscar porque había hecho unas reservas para ir a esquiar con mi hijo en ese momento en ese momento mi hijo tenía tres años pero para ir a enseñarle y de esquiar ¿no es cierto? y bueno voy a la oficina termino todo incluso mi socio la gente de ahí que me bueno andá 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 esquiar cuando llego a mi casa a buscar a mi hijo mi mujer en ese momento canceló las reservaciones digo pero ¿cómo que cancelaste las reservaciones? sí, sí, sí cancelé no podés irte pero no yo tengo que estar con él no pero si nos íbamos a ir dos noches a esquiar le estoy hablando de una hora y media de mi casa o sea no es que me estoy yendo en avión no canceló todo canceló y entonces ¿qué haces ahí? o sea que ese siempre era no es cierto el comentario de ella lo único que vos sabes hacer es dinero lo único que siempre era el comentario y yo no creo que ella lo hacía de mala sino que eso es lo que aprendió de la madre de ella ¿no? entonces lo aprendió de la madre la madre y el padre se trataban muy mal también o sea cosas que yo no aprendí para nada yo al contrario a mis padres a mi padre y a mi madre le decíamos esa es tu novia o tu novio porque se llevaban muy bien mis padres pero los padres de mi de mi ex mujer se iban muy mal ¿no? es más hubo veces donde en navidad y cosas tenías ganas de irte porque pasaban a discutir pero bueno eso bueno eso 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 lo transformaba ella entonces yo tuve tenía ese ese miedo de ¿qué hago? ¿qué hago acá? porque realmente esto no puede seguir así o sea realmente no es bueno para mí que todo como ser yo estaba haciendo coaching de fútbol el director de técnico de fútbol de cuatro años cinco años para mis hijos y lo sacó del equipo no dejaba que yo todo ese tipo de cosas que traen una negatividad muy alta y tenemos que tener cuidado en eso tenemos que tener cuidado tenés que tomar una decisión tenés que tomar una decisión ¿para qué? para cambiar entonces tenés que eliminar esas situaciones y eso es lo que muchas veces nos paraliza y a mí me paralizó y gracias a Dios tomé una decisión entendí y de ahí aprendí a preguntarme ¿qué es lo que quiero? ¿no es cierto? esto no seguramente esto no porque yo quiero ser parte de la vida de mis hijos entonces tengo que aprender a negociar tengo que aprender a influenciar la gente que me va a ayudar a esto no es porque una persona después de haberme casado venga y diga no porque así es como se hace acá en Estados Unidos mentira porque no porque no 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 hay nada acá ambos padres están en la vida de los chicos y bueno esos miedos me hizo decir bueno no me voy a focalizar en el miedo porque me va a paralizar pero me voy a focalizar en cómo solucionar y entonces ahí sí fue el divorcio fue una opción que hoy en día yo sé que mis hijos me lo agradecen porque porque yo tengo tiempo con ellos ¿no es cierto? y puedo utilizar el tiempo y y podemos hacer cosas de que culturalmente son buenas para mí culturalmente las entiendo entonces es 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 como que es simple es simple pero no es tan no 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 tenemos que tomar la decisión de de buscar lo que uno quiere aunque no lo veamos yo no lo veía eso porque me veía en una en una situación donde todo tiene que ser regulado por una persona y bueno este y se dan se dan las cosas quiero quiero decirte se da pero está en vos en decir en no controlar la ansiedad en 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 no caer depresivo sino este buscar acciones a seguir a eso ¿no? en la parte algo que siempre sale dudas y no tomas decisiones ¿no es cierto? y eso es eso es incluso peor cuando empezamos a dudar y no tomamos decisiones es como que no 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 nos deja avanzar no podemos avanzar y eso no es bueno en todo no tomar decisiones dudar de nosotros mismos no nos deja avanzar no nos deja progresar y tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo por eso lo simple es irnos a donde irnos hacia lo positivo pensar en vez de estar acá en la duda en la duda en la depreciación tenemos que entender tenemos que tener la fe tenemos que esa fe de ver como les decía ayer no hace falta ver ¿no es cierto? para creer tenemos que creer tenemos que creer que lo vamos a ver ¿ah? creer que lo vamos a ver y empezar a trabajar hacia ahí y empecé a trabajar fue fantástico fue fantástico pero fue fue trabajo fue no no fue tan fácil pero cuidado con esa gente que proyecta los miedos de ellos en los tú en vos y que vos dejás que ellos te lo sepan sin yo no sé yo no quiero hablar mal de nadie pero a veces esa gente ni se da cuenta yo no creo que se dé cuenta yo creo que es lo que esta persona aprendió a hacer porque lo vio de sus padres lo vio de su familia y es algo que nosotros tenemos que protegernos tenés que protegerte vos tenés que seguir bueno no para un minuto porque este mucha gente dice bueno la educación es costosa pero que que es más costoso o el divorcio es costoso pero que es más costoso para mis hijos o para mí que fue yo creo que fue totalmente beneficioso porque pude hacer mi vida pude reordenar puedo invertir tiempo estar con ellos no hay nada más este incluso en mi en mi negocio en mi en mi trabajo en mi profesión fue un gran cambio porque de golpe no tuve esa presión esa opresión que tenía de llegar a mi casa y tener una persona que quiere estar depresiva no quiere estar así no quiere entonces los llamo les digo los miedos paralizan a gente y tenemos que tomar acción en eso tenemos que estar en la parte de entender de tener fe de buscar comprender de que es lo que yo quiero tengo que buscar ese que yo quiero y buscarlo sinceramente y estar en la parte positiva de nuestra cabeza hay una parte negativa que tenemos que irnos inmediatamente tenemos que estar en la parte positiva tomar decisiones ustedes vieron la gente exitosa es como que toma decisiones rápidas y las cambia de espacio pero la gente menos exitosa toma decisiones de espacio y las cambia rápido entonces ¿y qué pasa? ni siquiera las cosas se están dando y ya la cambia la decisión es un gran problema tenemos que tomar decisiones rápidas pero no cambiarlas tan rápido sino dejar que las cosas ir madurando en eso y a eso es a lo que te llamo te llamo a decir ¿en qué parte de tu cabeza estás tomando las decisiones? ¿estás dejando que todo lo negativo o que esa otra gente te influya en forma negativa? y hay un costo enorme me acuerdo habré hablado con mi hermano y mi hermano es médico en Argentina y yo hablo bueno le comento todos estos problemas que estoy teniendo esto ya hace 7 años y me dice bueno ¿qué miedo tenés? tenés miedo de hacer el cheque porque yo tenía la empresa muy exitosa y sí y es verdad era uno de los miedos entonces empecé a descubrir bueno ¿cuáles son mis miedos a esto? ¿cuáles son mis miedos a una separación? a un divorcio amigable donde yo pueda sí ser parte de la vida de mis hijos ¿no? nadie me iba a imponer que porque los padres que yo ni sabía imagínate ni si hubiese sabido porque los padres eran así al contrario ella siempre criticaba eso ¿no? pero después empezó a hacer lo mismo o sea que que buscar la búsqueda no se den por vencidos no se dejen ir hacia ¿no es cierto? la negatividad a que a que tengo que ver para creer no, no tengo que creer para ver empezar para empezar para allá seguir allá es simple lo único que hace falta es no escuchar esos miedos no escuchar eso y hacerle frente hacerle frente a todo porque lo positivo genera ¿no es cierto? te entendés y muchas veces yo digo si vos pensás que que la parte de hay una tormenta enorme si vos pensás que la parte de negatividad este o la parte de estudio es cara y es difícil bueno fíjate la ignorancia ¿no? la ignorancia de no entender esto yo no entendía este tema de lo que me estaba pasando de los miedos y empezar a entenderlo empezar a verlo me dijo no, bueno ahora tengo que tomar acción tengo que tomar acción hacia acá tengo que ver cómo esto puede cambiar tengo que entender tengo que tener fe tengo que estar bien tengo que y eso cuando tenés fe y cuando estás en la parte positiva se acelera y entonces empezás a crear opciones mi reflexión es el 80% el 90% de la gente no estudia esto esto no lo estudiamos no lo no nos dicen no nos lo comentan y y qué tan importante es por eso los llamo a que esto es uno de los ejes de toda negociación cuando yo hablo del mindset el mindset de de la gente que educo de la gente que trabajo en 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 esto una de las grandes negociaciones que todo individuo tiene es un divorcio es una la 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 ruptura de una familia son cosas donde hay muchas emociones en los negocios también pero esos esos son son grandes y hay que trabajar en eso tenemos que trabajar en eso por eso estar siempre en la parte positiva no creer y estar estudiando estar viendo esto porque la ignorancia es mucho más costoso entonces aprendamos a a trabajar aprender a trabajar a descubrirte a vos mismo cuando vos estés en esa otra parte cuando estés en la parte que de de la ansiedad de la duda bueno empezar a trabajar inmediatamente porque lo positivo paga y paga muy bien y te ayuda ¿no? el mensaje de hoy era ese hablar de los miedos porque ayer vimos hay que ver para creer pero no hay que creer para ver tenemos que creer primero tenemos que empezar a creer en nosotros mismos en vos mismo tienes que creer una de las grandes partes de todo buen negociador es que tiene confianza de que camina que camina lo de pero también se preparan también generan lo que tienen que generar para lograr el éxito y yo creo que es una confesión personal pero quería ayudar a que a que vean de donde vengo a que vean por qué hablo de estos miedos y cómo estos miedos nos pueden ayudar a crecer o vencer yo a mis hijos siempre les digo mira y bueno lo han escuchado muchas veces pero le digo vos ganas o aprendes nunca se pierde porque no es cierto podemos aprender y esto es aprender la vida es aprender tenemos que aprender que yo que yo que considero de mi ex mujer que es una muy buena madre no no quiero hablar mal de nadie pero lo que yo si veo es que este se convirtió en mejor madre cuando vio que yo soy un buen padre y trabajo muy bien y mi vida es alrededor de mis hijos y es lo que más te llena o no es tener una buena familia tener un buen trabajo este tener estar en esa parte de felicidad es lo que más ayuda a nosotros para qué a estar confiados confiar en nosotros mismos este no tener esa ansiedad no tener esa depresión no tener esa duda ustedes vieron la duda hay gente que duda todo viste eso entonces trabaje inmediatamente pasalo a otro plano no lo dudes no se olviden nunca del tema de las decisiones tomen decisiones rápidas pero no las cambien dejen aprendan de qué es lo que pasa y identifiquen qué es lo que quieren qué es lo que querés en la vida identifica qué es lo que querés en la próxima negociación qué es lo que querés hacer identifica eso y que te ayude y en cuanto veas que te vas hacia la parte negativa llamate la atención bueno muchas gracias muchísimas gracias Silvia quiero agradecerle bueno a todos los que están acá también a Darío no siento Milano que me escribió Diana Vera Emi Emi Silvero Patricia Morales los tengo muy presentes Mauro Suárez este Mauro espero que anden muy bien Carolina Elena Omar Vallejo Claudia Sposetti muchas gracias Claudia de Carlos Paz Argentina amo Carlos Paz pero bueno quiero saludarlos quiero agradecerle la participación escriban comentarios eso nos ayuda y nos enriquece y hay una persona que le pedí autorización para nombrarlo no me la ha dado todavía pero gente los miedos cuando uno habla de los miedos es cuando uno los enfrenta quiero que hablemos más de los miedos más de los dolores que tenemos al negociar no tanto de la alegría no tanto de que si yo puedo yo puedo pero hay que hablarlos para compartirlo en este lugar para qué para empezar a madurarlos hasta que yo no empecé a madurar que tenía ese miedo no lo vi no me di cuenta y tenemos que darnos cuenta las emociones y negociación en todo momento debemos controlar sabemos que todos tenemos emociones qué pasa con nuestras emociones que te gustaría ir a negociar y que las emociones tuyas sean tan perfectas que no te moleste nadie no estés enojado tengas totalmente empatía podés pedir perdón bueno no es lo normal las emociones nuestras aparecen y son buenas pero debemos tratar de reconocerlas y manejarlas ¿no? debemos tratar de estar atentos escuchar de nuestras emociones bien déjenme que les cuente una historia de 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 mi hijo que una vez tuvo una lo tuve que llevar al al hospital porque estaba corriendo con los amigos y y se tropezó con con una verja ¿no? y se cortó pero cortó muy mal se cortó que había que hacerle le hicieron como ocho puntos y era muy muy profundo en en abajo de la rodilla ¿qué qué pasó con esto? ¿por qué les cuento esto? porque él estaba en pánico estaba en pánico y no quería ir al al hospital este para nada estaba en pánico y bueno la la única forma de de hablarlo fue inmediatamente dije bueno él está tiene tenía en ese momento ocho nueve años o sea no forzarlo porque él no quería y él odia ir al hospital y y la medicina y fundamentalmente cuando vio tanta sangre en su rodilla ¿cómo maneje esto? lo primero era lo primero que pensé bueno ¿cuál es mi objetivo? mi objetivo es llevarlo al hospital y tengo que negociar a él para que este me ayude para que colabore porque no quería saber nada con el médico se dio cuenta que le tenían que coser la la pierna porque tenía un un tajo enorme ¿no? bueno la él estaba totalmente en pánico y la primera pregunta que le dice le digo Pabrito vos sabes que papá te quiere mucho este esa pregunta es para tratar de que de que demostrarle a él que yo entiendo yo lo entiendo este entiendo al otro en lo que está pasando este darle darle ese sentimiento de confianza bueno sí sí me dice como para que deje de pensar un poquito en la herida y piense en en mí y en él que es lo que estoy haciendo después trato de mostrarle la situación ¿no es cierto? de lo que está pasando en la situación ¿y qué le digo? yo le digo bueno vos sabes que papá nunca te haría algo mal este y y vos sabes que papá también tiene un tajo y le han hecho puntos me han hecho puntos acá me han hecho puntos este en en la rodilla o sea que le le comenté distintas cosas como para que él su sus nervios bajen eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos enfrentados con otra persona que tiene emociones altas tenemos que tratar de primero mostrar que lo entendemos al otro es difícil pero no es tan difícil y es muy útil que lo entendemos porque eso da a la persona que se este que se relaje un poco y después mostrar que comprendemos la situación bien eso son dos puntos muy importantes para encarar cualquier tipo de negociación y vamos a hablar de por qué más en detalle pero eso quiero presentarlo que es la situación en la que estamos ¿no? bueno no me presenté mi nombre es Pablo Linzwein soy negociador profesional y me dedico a ayudar a la gente a persuadir negociar y comunicarse mejor para obtener mejores resultados si les gusta este video por favor compártanlo compártanlo y cliquenlo pero bien esto son cosas prácticas muy útiles en toda negociación estas son cosas que bueno se puede leer en un libro pero por lo general los libros de negociación son mucha teoría a mí esto lo que me gusta es que acá tenemos mucha persuasión influencia y cómo actuamos en la vida real porque si si nos comunicamos con una persona como yo me estaba comunicando con mi hijo que está totalmente en pánico ¿por qué? porque las emociones son miedo son hay otras emociones con otra gente como la emoción que puedo tener yo al pedir perdón o la empatía o dar concesiones hay distintas emociones y cómo cómo las manejamos y por qué las manejamos primero tenemos que tranquilizar a la contraparte ¿por qué tranquilizar a la contraparte? porque lo que estamos tratando de hacer es escuchar y que nos escuche estamos tratando de escuchar aprender y que la otra parte aprenda de nosotros sepa dónde está nuestra cabeza y queremos entender la cabeza ¿sí? gracias Maxi este y eso es importantísimo entonces reducir el reducir la la tensión nos pasa cuando este cuando nos dejamos llevar por las emociones y las emociones son muy importantes no hay que aplacarlas no hay que evitarlas pero sí podemos controlarlas de tal forma ¿por qué? porque no poder no podemos negarlas pero las emociones también son enemigos de un negociador eficiente ¿no? y esto tómenlo claro esos negociadores que se dejan llevar por las emociones no pueden ser eficientes porque no te permiten ver no te permiten entender la contraparte no te permiten entender a vos mismo déjeme explicar una cosa nosotros hablamos muchas veces de la empatía de escuchar con empatía para que la gente no te mienta cuando vos escuchas bien cuando te ponen los zapatos de la otra persona cuando sos parte del problema de la otra persona sin hacerte cargo ¿no? sos parte ¿entendés? empatía es muy efectiva porque porque es con la otra persona nos ayuda acuérdense cuando escuchas yo siempre muchas veces trato de así estoy cansado trato de bueno de prestar un minuto más dos minutos más de atención y hago algunas preguntas como para conectar con la con la otra parte conectarme para entender más de lo que pasa este si si bien hay veces que te cuentan cosas que no hacen falta el hecho de que se desahogue el hecho de que la persona entra en confianza o entra en un punto en que en que siente que puede charlar con vos eso es la empatía pero las emociones no son efectivas porque las emociones son más que todos para nosotros son emociones como que nosotros debemos utilizarlas para nuestro bienestar para obtener nuestros objetivos para obtener lo que nosotros queremos por eso 80% de las veces que utilizamos las emociones cometemos errores dejamos de dejamos informar dejamos saber información que no deberíamos nos saltamos pasos estamos más preocupados compartimos cosas que no debemos compartir decimos cosas que no deberíamos haber dicho entonces se mezcla mucho por eso mismo y fundamentalmente es lo que compartimos es como lo compartimos es trabajar con nuestras emociones saber como cuando nuestras emociones están fuera de lugar calmarnos tranquilizarnos es una de las cosas más importantes para todo negociador así que acuérdense debemos ir de lo irracional a lo racional debemos tratar de en esos momentos en que no somos racionales tratar de ser más racionales no no ocultarlas no evitar las emociones las emociones son buenas todos tenemos emociones este si yo hablo todo así sin ninguna emoción no 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 habría comunicación pero a lo que voy es ese tipo de emociones donde después me arrepiento de lo que dije este después estoy tan enojado que no te escucho ese tipo de emociones tengan cuidado quieren ser mejores negociadores estamos acá todos los días para ser mejores negociadores para comunicarnos mejor para persuadir tenemos que escuchar con empatía controlar nuestras emociones saber conocerlas y dos preguntas primero mostrar que entendemos a la otra parte que entendemos y segundo mostrar que entendemos la situación en la que está son dos cosas distintas pero llevan a la persona a confiar a estar más tranquilo con nosotros por eso mismo no se olviden el tema de las emociones quería contarles esta historia como para que vean como tranquilizar a una persona llevarlo a un lugar donde va a escuchar y podemos tener una charla para este generar ese ese lugar donde la comunicación fluye el diálogo fluye y ustedes saben que lo mejor lo más importante es saber pedir saber cuestionar saber mostrar lo que nosotros necesitamos ¿por qué? porque el que no pide no lo obtiene el que no negocia el que no lo pide este nadie te da lo que te mereces te dan lo que negocias lo que pediste lo que solicitaste lo que explicaste que te hace falta ¿no? este en la vida lo que lo que lo que queremos no es más importante lo que realmente necesitamos es lo que sucede por lo general ¿por qué? porque lo pedimos porque vamos y lo negociamos así que acuérdense es muy simple las emociones el miedo la empatía dar concesiones escuchar debemos tratar de mejorar pensarlos interiormente ser inteligentes en cómo las utilizamos para que sirvan a la búsqueda de nuestros objetivos negociar persuadir influir debe ser para la búsqueda de nuestros objetivos y los objetivos ¿no es cierto? de la comunidad así que les mando un fuerte abrazo acuérdense negocien con pasión escuchen escuchen con mucha atención hablen con claridad y establezcan objetivos ambiciosos y cuando digo esto con pasión es justamente porque tengo emociones ¿no? o sea que no hay nada de malo en tener emociones lo que sí usemosla a favor nuestro y al 80% de la gente comete errores el error más común es abren la boca y dicen información y dicen cosas que se arrepienten no lo hagas mañana cuando estés negociando acórdate me voy a calmar voy a estar tranquilo voy a seguir mi plan este no voy a tener miedo me preparé para no tener miedo y estas cosas son muy sistemáticas y uno lo sigue y una vez que lo hace se convierten en algo muy fácil entonces negocien con pasión escuchen con mucha con mucha atención hablen con claridad y establezcan objetivos ambiciosos hasta mañana un fuerte abrazo a todos y no se olviden nos encontramos mañana vamos a seguir trabajando todos los días un poco más en cada uno de estos instrumentos de negociación que nos ayuda a ser mejor a ayudar a otra gente a ayudar y por favor compártanlo si les gusta compártanlo cliquenle que les gusta así seguimos avanzando y seguimos comunicando con más gente mientras la gente más sabe negociar más fácil es por ahí la gente tiene el perjuicio de que oh no esa persona sabe negociar mucho la gente que más sabe negociar es con la que más fácil se hacen arreglos porque porque son claros se presentan saben errores y saben que tomar ventaja a la gente es cortoplacista ganar ganar siempre y cuando satisfaga más intereses es la mejor opción las emociones debemos utilizarlas en toda negociación para que jueguen en nuestro beneficio cuál es el problema real de tu contraparte cada vez más se hace indispensable entender estudiar y comprender las emociones no sólo las tuyas pero también qué otras emociones puede traer la contraparte y cómo eso lo puedes usar para mejorar tu negociación traer el el anger ¿no es cierto? cuando estás enojado en una negociación es como tirar una bomba en el proceso mucha gente cree que es una buena estrategia hacerte el enojado en la negociación pero cuidado eso eso puede traer problemas ¿no? como ser la ansiedad cuando yo soy muy ansioso yo estoy trabajando con muchísima ansiedad y estoy tratando de acelerar las cosas eso me puede puede generar que yo obtenga malos resultados porque la ansiedad me puede poner nervioso ¿no es cierto? no me ayuda a ensayar no me ayuda a darme cuenta realmente qué es lo que yo estoy negociando una de las mejores formas de lograr un buen resultado es justamente trabajemos en la parte de la preparación si trabajas en la preparación si te das cuenta cuáles son cuáles son las mejores formas vas a poder obtener mejores resultados es clave que sepamos que analicemos por qué nos está pasando lo que nos está pasando y cómo nosotros podemos darnos cuenta fundamental el proceso seguí el proceso en mi libro nunca temas negociar te explico perfectamente cuáles son esos siete pasos para entender para ir fácil para comprender para que la ansiedad no nos ataque porque todos tenemos ansiedad yo tengo vos tenés mis hijos todo todo el mundo tiene ansiedad el tema es que lo tenemos que hacer que juegue para nuestro beneficio ese punto el segundo punto es manejar la bronca ¿no es cierto? el anger la ira es un arma de doble filo ¿a qué me refiero con esto? es que muchas veces la contraparte muestra muestra anger muestra que está enojado ¿por qué? porque cree que quiere que la otra persona se atemorice vea ¿no es cierto? pero bueno pero esto puede ayudar puede ser bueno puede puede ser como una buena amenaza pero muchas veces te va a jugar en contra entonces lo peor que puedes hacer es tratar de dañar la confianza tratar de dañar la voluntad de la otra gente tenemos que tratar de lograr buenos acuerdos pero fundamentalmente que que la otra persona se dé cuenta que estamos trabajando y es clave el tema de la preparación justamente porque esta la ira que es un arma de doble filo la mejor forma de evitarla es con una buena preparación no permitir que se nos vaya de la mano la negociación es fundamental cuando nosotros vamos que que utilicemos las emociones y reconozcamos las emociones ustedes vieron la parte de inteligencia emocional te invito acá hay varios videos sobre inteligencia emocional te va a llevar muchísimo a trabajar a darte cuenta a discernir a tomar decisiones porque toda negociación compleja vas a necesitar saber que que querés que podés ganar y que podés perder y si si no si no lo conoces de antemano muchas veces el gran problema es que cuando sentimos que estamos perdiendo algo ahí es cuando nosotros mismos somos los peores no es cierto nuestros peores enemigos esconder las emociones no le ayuda a nadie tenemos que manejarlas cuáles son las mejores formas de manejarla justamente con la preparación no este voy a tener voy a tener cuidado con expresar no es cierto la ira la que estoy muy enojado voy a tratar de no hacer amenazas para qué para reducir no es cierto que que ambas partes tengan un gusto malo de la negociación de lo que está pasando y como lo estamos viviendo por eso le ayudo muchísimo a todos les recomiendo que que trabajen que vean acá hay más videos en youtube hay más videos sobre las emociones te recomiendo que siempre tengas presente el tema de las emociones la ansiedad tuya que te conduzca a malos resultados cuidado manejarte ansiedad la ira es un arma de doble filos manejarla de forma tal de que no cometas errores de que moleste de que hiera cosas que después no podemos retomarlo y es más aunque pegamos disculpas hay cosas que la gente queda herida ¿no? decepciones como como trabajar con las decepciones y no es cierto las emociones no siempre es algo bueno de ir y y demostrar tenemos que trabajar tenemos que ser sinceros tenemos que ser estratégicos si no nos damos cuenta cuál es el dolor real cuál es el problema que tu contraparte está vas a seguir tratando vas a seguir presentando alternativas vas a seguir de acá de allá de allá pero no se avanza y no se puede avanzar el tema está en que tenemos que trabajar firmemente en resolver eso en resolver en mi libro en Nunca temas negociar ahí te muestro cómo cómo es que la necesidad y el problema trabajan juntos para identificarte para vos poder comprender la persona yo pensé en esto si vos podés identificar que le duele a tu contraparte vos tenés la manija vos tenés las no es cierto las de ganar todas las de ganar las tiene la persona que primero se da cuenta los grandes negociadores son los negociadores que van a entender qué le está pasando al otro que van con eso y déjame esto parece imposible déjame te cuento una historia donde vos vas a ver y que probablemente vos ya la habéis visto no sé si has visto esta película al encuentro de Mr. Bank esta es la historia la historia de Disney World Disney World está representado por Tom Hanks y qué es lo que pasa acá Disney trata de convencer por 18 años hasta que finalmente convence a Mary Popper la autora a que haga la historia que ellos puedan sacar esa película cuando ella pone muchas condiciones y van y vienen van y vienen las negociaciones pero durante la negociación Disney World Walt Disney él se da cuenta del poder que tenía el entender el dolor de ella el dolor de ella es que Mr. Bank es el padre de ella pero ella no se lo dijo a nadie entonces había momentos en que el padre de ella iba a quedar como medio ridículo porque era alcohólico porque tenía esto y ella realmente lo amaba a su padre porque sabía el amor que su padre tenía por ella entonces durante todo este momento no se ponen de acuerdo no se ponen de acuerdo hasta que al final después viene y se ponen de acuerdo y logran entenderse que es lo que pasa en ese entendimiento es cuando Walt viaja a Londres mira dice yo también tuve un padre duro que se yo que todo esto pero lo amo esto entonces conectan con eso ¿por qué? porque Walt entendió cuál es el dolor de ella cómo descubrir cómo cuál era el problema de ella entonces una vez que él conectó entre personas porque las negociaciones se dan entre personas no entre compañías entre personas comprendelo al otro es más importante que el otro te comprenda a vos con esto uno de los mejores ejemplos de toda negociación cómo tenemos que prestar atención quién es la persona la personalidad qué es lo que quiere qué es lo que realmente está buscando porque no te olvides nunca y yo te lo muestro ¿no es cierto? en mi libro no te olvides nunca que hay mucha gente que puede tener que puede tener un montón de problemas ¿no es cierto? que puede tener un montón de necesidades pero hasta que la necesidad no sea un dolor a lo mejor no la quieras satisfacer no nos olvidemos de lo que yo te digo acá ¿no es cierto? nada alienta más que tu capacidad de demostrar interés en el problema real de tu héroe la contraparte es tu héroe para que esta responda ¿cómo va a responder? con sinceridad a tus preguntas de sondeo tenemos que hacer buenas preguntas como las vas a ver en mi libro en mi libro tienes más de 100 preguntas para sondear para averiguar para ver cuáles son las inquietudes qué es lo que la está frustrando cómo podemos ayudar a esta persona nunca temas negociar buscarlo en Amazon está en Amazon está en Amazon de todo el mundo que es la real forma de negociar me encanta esto porque aquí nos damos cuenta como mucha gente cree si yo entiendo la necesidad de la persona y logro el acuerdo mentira entiendo el problema y logro el acuerdo mentira porque todos tenemos muchos problemas que no queremos solucionar ella tenía un problema el problema de ella era que el padre iba a ser visto mal iba a ser un poco ridículo entonces eso le molestaba entonces ahora te das cuenta la ciencia la estrategia que hay que tener ¿no es cierto? como tenemos que ser muy inteligentes les invito a que la vean tenemos que ser muy inteligentes en ver y además de ver esta película por favor bajen esta hoja acá tienen las 10 preguntas más importantes para prepararte en toda negociación las tenés acá acá abajo ¿no es cierto? no solo los invito a que vean esto sino que bajen esto y todos los martes nos reunimos a hacer el masterclass todos los martes a las 6 de la tarde ahora acá de Nueva York en Estados Unidos hacemos que son más de 100 200 personas de todas partes del mundo que nos reunimos totalmente gratis pero a través de Zoom por la cuestión de privacidad en preguntas y todo eso es una atención nuestra del instituto de negociación de aquí a Estados Unidos mira la película pues te va a enseñar más y vamos ya mismo a ver la empática historia persuasiva quiero ayudarte ¿no es cierto? aquí con la empática historia persuasiva vas a poder comprender mejor cuáles son los 7 pasos más importantes en toda negociación